Hola compañeros, aquí tenemos este diseíto F5, bastante gastado como podéis ver. Y bueno, vamos a intentar su apertura. A ver si se deja. 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 A ver, una ganzúa con más gancho, a ver si es porque se pasa alguno. Ahí lo tenéis abierto. Pues era por eso, se pasaba uno al meter otro, se pasaba. Ahí lo tenéis abierto. Espero os haya gustado y no olvidéis promover el lockpicking deportivo.